Hola que tal amigos, yo soy Wallace da Silva, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les voy a hablar sobre cuál es la mejor network, cuál es la que más te conviene como youtuber. Si quieres saber detalles sobre cuál es la mejor network, entonces quédate aquí, porque vamos a comenzar. Bueno, primeramente les voy a explicar lo que es una network. Una network es una empresa que los youtubers utilizamos para que puedan introducir comerciales, publicidad, etc. dentro de nuestros videos. Obviamente las network tienen que ganar algo, por supuesto, no lo van a hacer gratis. Hay networks que te dan el 50% de las ganancias para ti y el otro 50% lo cogen ellos. Incluso hay otras networks que te dan a ti el 70% y ellos se cogen el 30%. Incluso hay una que se llama Kurs que te da a ti el 90% de las ganancias y ellos se cogen el 10%. Pero esta empresa es más para gamers, para gente que hace gameplays aquí en YouTube. La cosa es lo siguiente, la mejor network es... ¡Ninguna! ¡Ninguna! ¡Sí, ninguna! Porque todos son unos ladrones que se te quieren llevar la plata No, 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 es mentira, es paro, es paro, es paro La verdad es que hay network que son buenas Y hay network que, bueno, se quieren por ahí Querer aprovecharse un poquito más de, obviamente, de tu contenido La cosa es que les voy a decir cuál es la mejor network La mejor network es ninguna Bueno, es verdad Lo que yo les recomiendo como youtuber Es no asociarse a ninguna network Escúchame, coño, no te asocies a ninguna network Bueno, la razón es simple Todas las networks te pagan por Paypal ¿Qué tú quieres ver? Dinero electrónico metido en una computadora Pues ya te digo, no te asocies con ninguna network Mejor quédate con Google AdSense Google AdSense sí te paga con dinero en efectivo Que lo puedes ver aquí en tu mano tenerlo Bueno, te lo digo yo por experiencia propia Modestia aparte, yo cobré mi primer sueldo Y obviamente tuve el dinero en mi mano Bueno, en resumen Lo mejor que pueden hacer ustedes Es no unirse a ninguna network Por más que te pague el 99% Y ellos se queden con el 1% No te unas a ninguna network Por más fama que tenga la network Digamos porque si el youtuber más famoso está con esa network Tú también te vas a unir a esa network No, mejor quédate con Google AdSense Yo sé por qué te lo digo Lo que les iba a contar es que yo empecé a monetizar mis videos Desde octubre del año pasado Desde octubre del año 2016 Desde ahí comencé a monetizar mis videos Y alcancé los 100 dólares Creo que un mes después Me parece que un mes después recién alcancé los 100 dólares Obviamente Google AdSense no te va a pagar porque ya hice 50 dólares Y ya, ya creo que me lo paguen Bueno, aquí en Ecuador y en Estados Unidos Tienes que tener al menos 100 dólares Para poder retirar ese dinero La cosa es que yo en algún momento pensaba Chuta, ya ha pasado muchos meses Y yo no veo que me llegue el PIN Ni nada de esas cuestiones Entonces voy a optar por unirme a una network E incluso yo traté de unirme a Curse Que me daban el 90% para mí Pero para mi fortuna Curse no me aceptó porque no hago gameplays Gracias a Dios, favor, que me hicieron Obviamente si Curse me hubiera aceptado Chuta, estuviera cobrando por medio de Paypal Y yo, bueno, ¿quién quiere ver dinero a través de Paypal? La gente quiere ver dinero físicamente Tenerlo ahí, poder gastar el dinero Poder disfrutarlo La cosa es que si tú actualmente Estás monetizando tus videos a través de Google AdSense Quédate con Google AdSense, coño Quédate ahí Así sea que pasa un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses Cinco meses, diez meses Y tú todavía no veas que te llega el PIN o algo Créeme que sí te va a llegar el PIN Créeme que sí te va a llegar el PIN Mira que solamente al cuarto mes Si es que el tercer PIN no te llega a tu casa Tú puedes enviar tus documentos Tu cédula, donde vives La factura de tu casa, lo que sea Tú puedes enviarlo y ellos te van a aprobar Al cuarto mes te lo aprueban Así que no pienses que nunca vas a cobrar ese dinero Así que quédate con Google AdSense Que es la mejor opción Dile no a las drogas Y no a las networks Bueno esto ha sido todo por hoy mis amigos Espero les haya agradado este video Ya sabes, suscríbete a mi canal Obviamente regálame un enorme like Pon tu pulgar hacia arriba Y no olvides suscribirte también a mi segundo canal Que está súper súper bacán Si te gustan las bromas Los experimentos sociales Y todo lo que te haga reír Entonces este es un buen lugar Las locuras de Wallace Suscríbete, te lo voy a dejar en la descripción de este video Yo soy Wallace da Silva Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!